¡Suscríbete! 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 ¿De qué manera te gustaría ganar el Clásico? Con un gol de Yorno de Arco Arco ¡Goleando! ¿Goleando? ¿Con goles de quién? Dos de Rubén y uno de Félix Cinco a cero Con bastantes goles es un partido movido que va a ganar el estudiante de tres a uno ¿Es mucho? No, no, que se mueran de una vez Gracias Se mueran así como están Uno a cero con uno en contra sobre la obra de ellos Tranquilo ¿Cuánto? Dos a cero Que gane estudiante como sea, no me importa de qué forma Están a un lindo partido Y por supuesto que... Rubén Capriá, ¿cómo se gana un Clásico? Sereno Creo que el equipo que esté... Más tranquilo y trate de jugar Por supuesto que metiendo a la par O a la altura que se tiene que meter dentro de un Clásico, pero jugando Vos hablás de serenidad y de pensar el partido Eso es lo que indica la lógica ¿Pero se puede después dentro de la cancha con el clima que contagia a la gente? Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que... Hay jugadores que... Que son los que tienen que parar la pelota en mi caso Bueno, yo estoy mentalizado que tengo que hacer jugar y tratar de... De estar sereno y... Y yo creo que me puede salir tranquilamente ¿Cómo va a plantear el partido, estudiantes? El partido tenemos que... Que plantear... El partido se va a definir en mitad de cancha Hernán Cristante, ¿cómo esperás este partido? Bueno, con mucho optimismo y con ganas de jugar, ¿no? Espero que las cosas me salgan bien a mí y a todos los compañeros Y bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Qué es lo que propone Gimnasia? Propone un buen juego, va a jugar al fútbol y va a salir a apretarlo Y bueno, si Dios quiere las cosas no van a salir bien Chao, Hernán, suerte Gracias Bueno, Arede seguramente una gran responsabilidad de la gente Sí, sí, la verdad, ¿no? Pero estos son los partidos lindos para jugarlo Porque tiene un marco espectacular Ojalá le podamos dar la alegría a toda la gente de estudiantes Que vino hoy a adelantarlo Un partido interesante para un árbitro Sí, lindo partido Un clásico de la plata Todo árbitro quiere jugar estos clásicos Y esperemos que se desarrolle dentro de la normalidad Y que sepan aceptar las equivocaciones No estoy con fe, con optimismo Esto es una gran fiesta Vamos a ver si podemos salir airosos de ella si Dios quiere Es una gran responsabilidad, ¿no? Vamos a tratar de hacer bien las cosas Y tener un buen resultado, ¿no? ¿Hay que aprovechar el lateral derecho de Gimnasia? Sí, por supuesto que sí En todos los costados vamos a procurar atacar Y procurar obtener un resultado, ¿no? Bueno, esto es una fiesta del deporte, ¿no? Esperemos que el resultado sea a nuestro favor Y ahora ganarlo Chao Un saludo Bueno, ¿quién es el visitante? ¿Cara? 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 ¿Seca? ¿Y seca ¿Cuánto fue? Primero de este arco Pero el arco sacan ustedes ¡Suerte! ¡Cuáles muestros! Suerte El partido y la que pudo haber cambiado la historia Ese paso y la decisión de los emisiones de Torres ante la salida del cambio Y después el pelotaje El pelotaje lo pica antes, precisamente a Torres Y es por eso que se le da por solo el horizontal Y ahí el pelotaje, siempre buscando por arriba El estante para la gorra, la baja barro y no se deshaga Y ya que está jugando aquí interesante Pesúa, aprovechó muy bien el lateral de los pasos Y no fue bien comprobado en la primera etapa Lástima que en el segundo tiempo desapareció este juego hasta que se supieran cargar El presidente termina el pelotaje El pelotaje, el pelotaje, una de las variantes Quizás la más utilizada en este clásico 103 de la era profesional Y también el piso fue cuando tiene uno de los mejores jugadores de su más A tal punto que cuando se la vea una ofensiva también se vea con peligrosidad Ya no sabía que el primer punto para el gimnasio El pelotaje de la lucha, por bueno que la gorra mordida Y la pelota determina arriba del pelotaje No el pelotaje de la pelotaje, el pelotaje de la lucha Y el piso fue de los tiros libres La gorra bajada de su estancia entre el pelotaje de la lucha Y la otra es la primera etapa Desde el inicio del segundo tiempo El piso de torres y mirando saca su galina Ahí se terminó la peligrosidad del equipo de flores Y claro, perdón porque el pelotaje de algo empezó a agarrar en el medio Hasta que llegó la falta De flores sobre la lucha Ahí la vemos El tiro libre Y lo pateó a Fueco, lo pateó a Fueco, lo pateó a Fueco Lo pateó a Pardona En lo que ya todos esperaban el remato fuerte de Brizola Al palo de Gerna Y luego el remato con Varo del Uribeazo Al palo de Brizola Y la pelota que fue muy cerquita De donde estaban los jugadores de estudiantes en la barrera Muy cerquita de las cabezas de los jugadores Y no querían saltar para realizar el remato Y tal vez la pelota como un bombazo El top de precisamente el palo de Brizola Un artículo que se quedó estático porque había dado el paso adentro La precisión del remato de Fueco fue muy potente Estaba sentada En que lo agarra tan bien a la pelota Que baja abruptamente Y ahí es donde lo esparponio a Marcelo de Brizola Claro, tal vez esto de las barreras es para analizarlo muy bien Fijate que posteriormente había una jugada en donde La defensa de Fueco salta de un perfecto en el medio del almirón Y ahí es otra vez a Fueco En este trato de Brizola Del medio de Barcelona Un clásico dificilísimo pero creo que la victoria de ustedes fue inobjetable Si, yo creo que fue muy justa la victoria Lo veníamos buscando hace dos partidos La recuperación esta Y bueno, se dio hoy Que es lo más importante Y ahora esperamos a Talleres Que esperemos seguir en la misma cena de la victoria El primer tiempo se jugó demasiado sobre el error Creo que el gol después les permitió a ustedes manejar el partido de otra manera Y daba la sensación de que estaban más cerca del segundo Que estudiante del empate Si, yo pienso que el gol vino en el mejor momento de gimnasia Lo importante es que supimos mantener El resultado Que seguimos machacando Pero no pudimos lograr otro gol Y bueno, yo pienso que... Un festejo muy esperado Hacía rato que tenían ganas de agritar una victoria Sí, lógicamente, ¿no? Hacía siete fechas que nos ganábamos Era lo más importante ganar hoy Y yo pienso que cumplimos con la gente Sergio, paso una victoria Que estaban buscando desde hacía bastante Y se da justo en el Clásico Bueno, sí, como decís Yo creo que teniendo en cuenta el rival Que es estudiante Yo creo que el triunfo es importante Para el trampolín de gimnasia Y bueno, ahora hay que pensar en Talleres Que es un partido muy importante también Creo que el triunfo fue inobjetable Porque fueron de los dos El equipo más ordenado Si bien los dos jugaron esperando el error del rival Creo que lo de gimnasia fue más inteligente Bueno, sí, yo creo que el partido duraba 90 minutos, ¿no? Había que tratar de mantener el órgano Porque es un equipo que sale muy bien en contra de golpe Y bueno, yo creo que El tiro libre de perdón Bueno, era la tranquilidad Como para pinchar la pelota y manejar el partido Gimnasia ahora ya está clasificado para la leguilla Esta victoria, ¿qué puerta les abre? Mirá, yo creo que las puertas que nos abre son muy importantes, ¿no? Yo creo que el gimnasia no merece donde está Yo creo que tiene que estar un poquito más arriba Y bueno, trabajamos para eso Para que el gimnasia esté donde tiene que estar Y bueno, hay que seguir trabajando y luchando, ¿no? Sí, Ortiz El otro día hablábamos Que pensabas un partido muy, pero muy cerrado Fue así Pero gimnasia después del gol Creo que estuvo atando Sí, yo pienso que trabajó muy bien el segundo tiempo Presionamos como debemos presionar Como lo venimos haciendo en los últimos partidos Y bueno, fue el resultado Volvimos a hacer gimnasia que éramos Donde hallicamos muy bien los espacios Y donde no nos quedaban muchas situaciones de gol Fue difícil manejar el ataque de estudiantes Que se centró exclusivamente en Torres Tal como ustedes lo habían pensado también en la semana Yo pienso que sí Yo pienso que gracias a Dios me salieron bien las cosas Por lo que se dice, no Yo pienso que aéreamente me defendí bastante bien con él Y bueno, atrás los muchachos se complementaban muy bien Por si me peinaba alguna Y el hombre que también es peligroso, Freddy Vera Trabajó un poco de volante Entonces no nos complicó tanto Berbín es un golpe muy duro la derrota ante gimnasia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que nadie lo esperaba Lamentablemente no nos salieron las cosas como estábamos esperando Pero creo que el resultado justo de hoy hubiera sido un empate Ellos tuvieron la suerte de encontrar un tiro libre De poder hacernos el gol Y ya creo que ahí prácticamente se definió el partido ¿En qué falló estudiantes? Yo creo que nos faltó un poco de claridad Para llevarle la pelota a los volantes Y de ahí arrancar con pelota dominada Pero yo creo que el partido había sido muy trabado Había sido muy parejo Y creo que todo el mundo pensaba que iba a ser un empate Pero como te dije, tuvieron la fortuna de encontrar un tiro libre Y ahí creo que se definió el partido ¿Qué se le puede decir al hincha de estudiantes Que lo acompañó un gran número a su equipo del partido de Frente a Gimbas? Y yo le agradecería Ya creo que estoy... Ya un poco me da vergüenza hablar Porque siempre estoy agradeciendo Y lamentablemente no le podemos dar una alegría Así que bueno, no quiero decir nada Y esperemos que con el correr de los partidos Le podamos dar las alegrías que se merecen Chao Pablo, gracias Chao Marcelo, ¿Cuáles crees que fueron los justificativos Para esta derrota de estudiantes? ¿O en qué falló estudiantes? Mira, yo creo que el partido fue realmente muy malo Tanto de un lado como del otro El partido se define por un tiro libre y nada más Yo creo que el resultado final Hubiera sido un empate y hubiera sido justo Por lo hecho por uno y otro que por el campo ¿Te sorprendió el tiro libre en el gol? Realmente sí, fue un golazo Porque la pelota fue muy bien dirigida Con potencia y la colocó junto a un palo ¿Qué le puede decir al hincha estudiante Que había venido ilusionado a ver el triunfo de su equipo? Mira, el hincha estudiante lógicamente Demostró su descontento Pero nosotros dejamos todo dentro del campo de juego Para tratar de darle un triunfo Desgraciadamente no pudimos hacerlo ¿Qué se le promete ahora? Mira, yo no prometo nada No soy quien para prometer nada aparte Lo único que digo es que no vamos a bajar los brazos por esto Que hay que seguir trabajando Y tratar de salir de esta situación No puede ser que el equipo funcione bien Cuando va a jugar de visitante Y cuando viene a jugar de local juguemos más Chao, Marcelo Gross Gracias a vos